Este año me he reído mucho con tantas cosas que leo, que veo y que presencio con el famoso número 13. Aunque hay muchos que dicen que no están para esas estupideces. Pero seamos sinceros, esa mamadera de gallo hace parte de nuestra cultura. Es como leer el horóscopo o ponernos el gin en los hombros para saber cómo nos va a quedar en la cintura. Somos colombianos y el 13 no es mala suerte sino sinónimo de risa. A veces me dan ganas de decirlo solo por saber que voy a sacar una sonrisa. El 12 más 1 y soledad ahora son palabras habituales. Una suma y un municipio ahora son las formas universales. En estas palabras quedan expuestas la genialidad y la innovación barranquillera. Por eso yo no cambio mi ciudad por ninguna porque me encanta ser parte de esta jodedera. Quiero decirles una última cosa, prometo que ya estoy terminando. Ahora que tengo su atención quiero anunciarles algo que he venido preparando. Mañana presentaré mi rendición de cuentas de este año 2021. Para que Barranquilla entera sepa que es todo lo que ha hecho uno. Será un video y durará 3 minutos con 13. Y al que no le guste... Gracias. Gracias.